Hola a todos, bienvenidos a una nueva actividad astronómica de la semana. Esta semana vamos a construir un instrumento que fue muy útil en navegación y también para los primeros astrónomos. Este instrumento se llama cuadrante y se utiliza para llevar registro de la posición de las estrellas, es decir, nos ayuda a saber a qué altura se encuentra una estrella con respecto al horizonte. Vamos con los materiales y los pasos a seguir. Materiales. Un trozo de cartulina negra, una hoja blanca, cartón, que puede ser de una caja de cereales, scotch, un transportador, un compás, una regla, plumanes o lápices de colores, un trozo de hilo o lana, pegamento y una tuerca o adorno para utilizar como peso. Pasos a seguir. Paso 1. Usando el compás, dibuja en el cartón un cuarto de un círculo de 15 centímetros de radio. Recórtalo. Si utilizas cartón de una caja de cereal, recorta dos veces esta figura y pégalas para dar más firmeza. Paso 2. Toma la cartulina negra y recorta un cuadrado de 15 centímetros por 12 centímetros. Enrolla la cartulina con el lado negro hacia adentro. El diámetro debe ser del ancho de tu dedo o de un plumón. Paso 2. Toma la cartulina. Paso 3. Usando el scotch, pega el rollo de cartulina negra en uno de los extremos del cartón. Paso 4. Calca dos veces la figura de cartón en la hoja blanca y luego recórtalas. Paso 4. Toma la cartulina negra en uno de los extremos del cartón en uno de los extremos del cartón. Paso 4. Toma la cartulina negra en uno de los extremos del cartón. Paso 4. Cuida que una de las hojas con los grados debe ser el reflejo de la otra. ¡Gracias! Paso 5 Pega las hojas blancas sobre el cartón De manera que coincidan los ángulos Además, debes cuidar Que el lado del cuarto de círculo Que dice 90 grados Debe estar junto al tubo Paso 6 Haz un pequeño orificio cerca del centro Del cuarto de círculo Pasa el hilo o lana por ahí Y haz un nudo en el extremo En el otro extremo Cuelga la tuerca o adorno Que elegiste para utilizar como peso Ya está listo tu cuadrante Si quieres le puedes agregar algunos adornos más Ahora comienza a mirar las estrellas Y registrar su posición Una vez que termines tu cuadrante Preocúpate de marcar muy bien las líneas Donde se indican los grados Además puedes agregarle dibujos Puedes pintarlo o adornarlo de la forma que tú quieras Para utilizarlo tenemos que considerar Que el hilo que marca la línea de los 0 grados Tiene que estar en el lado opuesto por el que yo voy a observar Es decir, yo voy a mirar por este lado Y el hilo tiene que quedar en este lado de acá Para observar mi estrella y medir la altitud Primero tengo que ubicar la línea del horizonte La línea del horizonte se alcanza a los 0 grados Por lo tanto, acá ya me está marcando 0 grados Y esa es mi línea del horizonte Ahora, comienzo a buscar mi estrella Desde el horizonte Buscando hacia arriba la posición de mi estrella Una vez que la encuentro y tengo la estrella En el centro del tubo Puedo mirar en qué ángulo se encuentra En este caso se encuentra a 36 grados Lo interesante del cuadrante Es que ayudó a los astrónomos a darse cuenta De que incluso las estrellas más lejanas y más chiquititas Podían cambiar su altitud durante la noche No solo en altura Sino que también en posición de un lado hacia otro Espero que te haya gustado La actividad astronómica de esta semana Recuerda subir tus fotos con el hashtag AstroBufroEnCasa Y nos vemos la próxima semana para otra actividad Chau 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 Gracias por ver el video.